Buenas tardes, noches y días amigos de YouTube, aquí un día más su amigo Sebastián, traiéndoles noticias y rumores corticos y bueno, la primera noticia es que Power Rangers Soccer en su página de Twitter puso estas imágenes que les estaré dejando de fondo sobre los camerinos del Liverpool, poniendo que tal se veían los camerinos respecto a un partido que iba a jugar ese día el Liverpool pero estas imágenes yo creo que están hechas con el Fox Engine, la verdad no creo que sean imágenes reales y bueno, esta es una pista que tendremos camerinos en el PES 2018 y están tomando de base los camerinos de la vida real para crear los que están en el juego, la verdad es que esto está muy bien, como podemos ver está muy bonito es el poder del motor gráfico Fox Engine de Power Rangers Soccer es muy poderoso y bueno, esperemos que hagan lo mismo con el Barcelona, con el Borussia Dortmund que son los otros partners y con los nuevos partners que se irán uniendo y que sabremos después de la E3 o en la Gamescom bueno, la siguiente noticia es que este usuario nos traduce lo que dice Adam Batty y dice, sabemos que quieren los fans, realizamos encuestas mundiales y todos los cambios que anunciamos demuestran que los escuchamos la verdad es que Adam Batty se está poniendo bastante activo en sus redes y bueno, aquí nos dice, la física de la red se ha mejorado masivamente y lo otro que nos dice es, lo otro que nos dice es, se ve muy vivo el juego, se ve mucho detalle incluso hemos hecho a los jugadores más pequeños como el ProLucho en 2013 la verdad es que esta noticia me encantó, la verdad la cámara de ProLucho en Soccer 2013 para mi ha sido la mejor que hemos tenido y se podía observar todo en el partido la verdad es que se ve que están trabajando mucho en este PES 2018 y esperemos más noticias en la E3 y yo les estaré informando sobre todo suscribanse y like para estar informados sobre todas las noticias del PES 2018 hasta luego